Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista a Ángel 7 Real, muy conocido en YouTube, en la que vamos a comparar los diferentes tipos de rutinas que existen en el gimnasio de cara a la hipertrofia. Una full body, una torso-pierna, una rutina dividida, etc. Y vamos a ver en qué situaciones pueden ser mejor unas que otras y cuáles pueden venir mejor a cada persona. Lamentablemente, cuando grabamos la entrevista, tuvimos un problema al final y al final solo hemos podido conservar el audio, pero de todas maneras es de bastante calidad y si queréis escucharlo en podcast con la aplicación de iVoox o si queréis ver un listado con todos los vídeos de cada tema que tratamos a lo largo de la entrevista, pues podéis hacerlo en los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, pues dejando un poco el entrenamiento de fútbol aparte, últimamente lo que tú te estás centrando más en tu canal es en el entrenamiento de hipertrofia, estética, etc. Hace poco además hiciste un vídeo en el que hablaba sobre que la full body, que se ha vendido como una rutina o un esquema muy bueno, no es la mejor opción cuando se busca la hipertrofia. Entonces me gustaría que hablemos sobre esto, de los esquemas de entrenamiento, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, etc. Entonces si te parece bien vamos a empezar por la full body. Explícanos qué es una full body y por qué no crees que sea la mejor opción para hipertrofia. Vale, la full body por definición es simplemente un esquema de elección de ejercicios. Entonces cuando hablamos de full body, cuerpo completo, significa que estás metiendo al menos un ejercicio de empuje de torso, al menos un ejercicio de tracción de torso, al menos un ejercicio de empuje de pierna y al menos un ejercicio de tracción de pierna. Entonces cuando tenemos obligatoriamente, porque si no ya no es una full body, ya es una torso-pierna, una tirón-empuje, cuando tenemos que obligatoriamente meter estos cuatro ejercicios y luego además ya somos avanzados y queremos darle trabajo analítico al hombro, trabajo analítico al tríceps, trabajo analítico al bíceps. O es que el femoral no se me desarrolla bien, o es que los gemelos no sé qué. Al final con una full body o te tiras tres horas en el gimnasio, o la haces seis días regulándola muchísimo, o al final hay esquemas que simplemente, aunque pueda funcionar la full body, hay esquemas que facilitan mucho más esto. Entonces, ¿qué te puede aportar una full body en un principiante o en personas que tienen muy poco tiempo para entrenar? No te queda otra. Vas a tu entrenamiento en ejercicios multiarticulares, en ejercicios básicos, y entrenas esos tres días, aprovechate de la mayor frecuencia. Pero en cuanto puedas entrenar cuatro o cinco días, de verdad que no le veo cabida a una full body. Claro, al final, de cara a hipertrofia, una de las variables más importantes, como vimos hace poco, es el volumen de entrenamiento. Y si estás haciendo una rutina full body, en la que todos los días tienes que entrenar todos los grupos musculares, es muy difícil que metas suficientes ejercicios de cada uno. Entonces, puede ser útil para una persona principiante que tiene que hacer menos series en general, pero para una persona avanzada ya se complica meter suficiente volumen de entrenamiento. También podría ser útil, por ejemplo, en el caso de un powerlifter que se tiene que basar principalmente en tres ejercicios y no metería tantos accesorios. Y la siguiente rutina de la que quiero hablar es de la torso-pierna. Así que explícanos un poco qué es la torso-pierna y cuáles serían sus ventajas y sus inconvenientes. Vale, para mí la torso-pierna es como, por así decirlo, el punto siguiente a la full body. Una persona ya ha hecho una full body, un principiante, y quiere pasar a cuatro días, la torso-pierna es un buen equilibrio en esto, porque tienes un trabajo de torso y un trabajo de pierna equilibrado. Ya te permite mayor trabajo accesorio, como no tienes que meter todos los días un trabajo de pierna de empuje ni de tirón, pues tienes más capacidad para meter algo de hombro, algo de bíceps y algo de tríceps. Entonces, relación con la torso-pierna estaría la tirón-empuje, que al final es muy similar, solo que cada día se basa el cuerpo en ejercicio de empuje, ejercicio de tracción. En esta sí que tienes todos los días un trabajo de pierna también, por lo que yo personalmente considero que funciona muy bien en mujeres. Las mujeres, por lo general, responden bastante bien al trabajo del tren inferior, les suele gustar más, además, a nivel estético, así que por qué no. Pero es una especie de paso de transición, una muy buena rutina para principiantes intermedios, pero de nuevo, cuando llegas avanzado dices, uy, el hombro, 3 series hoy, uy, el hombro, 5 series hoy. Entonces, al final también te encuentras que ese esquema, llegado a cierto punto, te limita. Claro, al final con una torso-pierna puede meter algo más de volumen de entrenamiento, pero también tiene sus límites. ¿Y qué opinas sobre la push-pull-leg o tirón-empuje-pierna, como se suele llamar? La empuje-tirón-pierna ya empezamos a entrar en una rutina de avanzados, porque ya son 3 días, descansas y repites 3 días. 6 días a la semana ya te exige casi una que tenga muy controlada tu dieta, que sea una dieta de volumen, que no tengas un estrés muy alto, que no tengas un trabajo muy exigente. Entonces, solo para avanzados. Es una buena opción, porque ya divide el torso en empuje y tirón, por lo tanto tiene mayor trabajo accesorio, mayor capacidad para ello. A mí no me gusta mucho, personalmente, porque no me gusta mucho trabajar el pectoral y el hombro en la misma rutina, o sea, en el mismo día, perdón, considero que se limitan, pero si te gusta el esquema y te gusta al final, esto es cuestión de gustos, todas van a producir adaptaciones, tienes que ser inteligente y descubrir qué esquema te gusta, qué esquema puedes seguir, y el resto es un poco más, depende al final del volumen, intensidad y la frecuencia, y no tanto de cómo dividas el cuerpo. Claro, es que realmente no hay ningún esquema que funcione mejor que otro, sino que hay que cumplir con las variables del entrenamiento, el volumen, sobrecarga progresiva, una intensidad suficiente, etc. Y luego ya individualizar a cada persona para causar adherencia, que la persona disfrute del entrenamiento, que lo pueda mantener a largo plazo, etc., y que cumpla su objetivo. Claro, pero ¿esto por qué es? Porque es mucho más sencillo, a mí me llegan mensajes en Instagram y me dicen, Ángel, ¿qué hago, pecho con bíceps o pecho con tríceps? Eso es muy sencillo, que te digan la varita mágica, ¿cuál es la rutina óptima? No hay rutina óptima. Entonces, claro, si le dices que no, tienes que regular el volumen de series, tienes que regular la frecuencia, tienes que aprender sobre progresiones, tienes que saber lo que es la intensidad, y luego tienes que probarlo, tienes que equivocarte, no ser perfecto el primer día, sino probarlo y equivocarte, y dentro de dos meses, o dentro de tres meses, a lo mejor sabéis cuál es el esquema que mejor te funciona. Ah, eso no, eso no. A mí dime cuál es la rutina de Arnold y ya está. Claro, es más simple, individualización y punto. Exacto, exacto, no hay mejor rutina para todos, si es que yo lo que hago en los vídeos es analizar la rutina y de todas saco aspectos positivos y aspectos negativos, de todas. Bueno, ¿y qué opinas sobre la típica rutina dividida o waiter, como se llama, en la que un día entrenas, por ejemplo, brazos, otro día entrenas piernas, otra espalda, otro pectoral, etcétera? Bueno, de nuevo, tienen cabida, es cierto que permiten un trabajo accesorio suficiente, incluso en ciertas personas, a lo mejor, que les gusta, por así decirlo, ir un día y centrarse solo en un grupo muscular. Voy a centrarme en pectoral y lo voy a destrozar. Hay ciertas personas que además tienen una recuperación muy buena y responden bien, yo conozco gente que se ha puesto muy grande y muy fuerte, con una rutina de vida clásica, de frecuencia 1. Generalmente voy a recomendar la frecuencia 2 porque permite mejora en técnica, es más sencilla de cara a cualquier persona de a pie, en clave a los ciclos de recuperación y sobrecompensación del cuerpo, entonces es más sencillo regular el volumen de entrenamiento y considero que es más entretenido, no tener que un día solo hacer solo bíceps. Entonces, ¿tienen cabida? ¿pueden progresar? Si son lo óptimo, no la recomendaría como lo óptimo. Al final de lo que se trata es de intentar encontrar un esquema de entrenamiento que nos guste y que nos permita cumplir con un volumen mínimo de entrenamiento, una intensidad y que la frecuencia sea adecuada. Lo que pasa con las rutinas weighted o divididas, al final es que si intentas meter todos los ejercicios del mismo grupo muscular en el mismo día, si suponemos que haces 20 series de pecho en el mismo día, probablemente la última serie ya estés bastante fatigado y no rindas tanto que si haces 10 series un día y 10 series tres días después, por lo que al final va a acabar siendo más eficiente una frecuencia mayor con algo menos de volumen diario. Exacto. Si tú, por ejemplo, haces pectoral un día y haces 20 series y yo hago pectoral dos días y te hago 12 series cada día, al final de semana estoy haciendo 24 y seguramente con más calidad que tus 20. Entonces, Ángel, ¿tú recomendarías algún tipo de esquema de entrenamiento por encima de otro, así de manera general o para novatos o para avanzados? No, realmente no. Me gusta la fat, me gusta la torso-pierna de frecuencia 3, me gusta push-pull-lep, me gustan todas. Y realmente yo con mis clientes juego mucho y tengo todo tipo de rutinas porque todo tipo de rutinas funcionan y muchas veces es más importante psicológicamente que la persona esté entretenida, le gusta lo que hace y tener una rutina adaptada a él que no tanto el esquema que utilice. Claro. Mi opinión al final es que no hay que pensar tanto en esquemas, sino en utilizar la forma de organizar el entrenamiento que mejor nos venga para cumplir con el volumen, la intensidad, para que tengamos más adherencia, etc. y de esta forma podamos progresar más a largo plazo. Al final da igual que sea una torso-pierna, una full body, que si se ajusta a ti y a tus necesidades va a ser un buen esquema para seguir mejorando. De hecho, en un caso contrario, pues no. Tengo una rutina que la llamé la mejor rutina de 4 días en la cual los 3 primeros días son divididas, pecho-bicestrices, espalda-hombro, pierna-core, pero el tercer día es un full body para aumentar esa frecuencia 2. Entonces, al final, puedes jugar con los esquemas, puedes variar. El problema es que la gente, evidentemente, esto requiere unos conocimientos. Hay gente que me escribe por Instagram y me dice Ángel, dime cómo hacer una etapa de volumen. Y digo, hombre, pues espera, ahora te lo escribo en un mensaje, ¿vale? Que aquí hay gente estudiando 5 años y todavía no saben y ahora te lo escribo en un mensaje y cómo se hace. Entonces, requiere muchos conocimientos. También hay gente que dice, joder, pero ¿por qué pagas una asesoría si esto está chupado, si tienes toda la información en internet? Pues mira, es más fácil cortarse el pelo y yo pago el peluquero. Pero, entonces, tienes que tener unos conocimientos para adaptar la rutina y la gente muchas veces se pierde porque buscan al final una perfección antes de empezar que no existe, que lo mejor es empezar. Claro, la acción supera la perfección. Sin duda, constancia sobre perfección. Y como te decía, ¿recomiendas algún esquema que se ajuste mejor a personas novatas o alguno que se recomiende más para personas avanzadas en el entrenamiento? Teniendo en cuenta primero los principios, sí que suele adaptarse mejor para principiantes una full body, una torso pierna o una tirón empuje y ya en avanzados utilizarías gemas divididos de frecuencia 2 o rutinas FAT o pues pull leg, etcétera, etcétera. Ya en avanzado tienen mucho más margen de maniobra. Pues hasta aquí llega esta segunda parte de la entrevista con Ángel y me gustaría que me digáis en los comentarios qué tipo de rutina os gusta más a vosotros. Una full body, una torso pierna, una rutina dividida, una híbrida entre todas. ¿Cuál es la que os parece más interesante y por qué? Así que lo espero en los comentarios. Y bueno, mañana en la siguiente parte de la entrevista vamos a ver unas pautas básicas para poder diseñar nuestra propia rutina de cara a la hipertrofia. Vamos a ver cómo seleccionar los ejercicios, el volumen de entrenamiento, los días que vamos a entrenar, etcétera, etcétera. También deciros que si os gusta el vídeo podéis dejar una manita arriba y si no podéis dejar una manita abajo o dejarme un comentario diciéndomelo y que si queréis que siga atrayendo a invitados de calidad pues no estaría mal que os suscribáis al canal porque así van a ver que tengo más seguidores y va a ser más fácil que acepten mis invitaciones. Y no voy a deciros nada más, simplemente eso, un saludo y a seguir creciendo. Es imposible, va a llegar ya, nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Dios, escucha cómo suena.